Ámbar, sé feliz, sé feliz, Ámbar, sé feliz. Hola, Vicentas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues miren, vamos a hablar un poco de esta aplicación que es una red social. Hay otra red social muy chula. Vamos a hablar de eso más adelante. Y voy a hablarles de mi nuevo descubrimiento en la pandemia, que es TikTok. Adelante. Adelante pensaba que TikTok era simplemente una red social para adolescentes, para hacer bailes un poco extraños. Un mundo. Yo me he vuelto adicta, si oyentas, adicta a los tics. A los tics. Gente que hace. Ella se dedica a limpiar cámaras. Y en esa red social. ¿Qué? He vuelto a limpiar cámaras. Ay, no me voy a ir a limpiar cámaras. No. Bueno, sí. Yo he vuelto a limpiar cámaras. No. No. Y ya está. Gracias. Gracias. O sea, ella habla de autopsias, o sea, cómo es el proceso de cuando la gente muere. Y se me ha hecho sumamente curioso. Y hay otro que son historias fantásticas. O sea, te hablan de países extraños en el mundo donde tú nunca pudieses visitar. O sea, hay mucha información con la que tú te puedes educar. O sea, es contenido en video que para mí me gusta mucho. Y la verdad es que he aprendido y he conocido un mundo totalmente nuevo para mí. Ahora, Ámbar, ¿hay que suscribirse a la red? No. No. Tú puedes ver TikTok, tú puedes bajar la aplicación, o alguien te puede mandar un contenido y tú lo puedes ver sin necesariamente tener que tener la aplicación. Ok. O sea, tú no tienes que suscribirte para verlo. La verdad es que me ha gustado mucho. No la entiendo mucho. O sea, no creo que yo sea de subir contenido porque todavía no lo entiendo. Pero la verdad es que, por ejemplo, para gente que es curiosa y que le gusta obtener información nueva y diferente, es un mundo. O sea, de verdad, es un mundo. Desde el que le gusta la fotografía, te dan truco de fotografía, de ángulos, de cómo usar tu teléfono. Hay una chica que a mí me gusta mucho, se llama Valerie. Ella es bailarina clásica, buenísima. Creo que pertenece al ballet de Chicago y ella se toma fotos, ella sola. Y hace fotos espectaculares. Pero como le dije, mi pasión ahora mismo es el tema de la limpieza y aparece absolutamente de todo. Ahí le hablé de una ecuatoriana que yo sigo, que hace las bombas de baño. No entiendo los ingredientes, pero próximamente. No, mi amor, no, no, no. Sigue viéndola ella. No, mi amor, sigue viéndola ella. Sigue viéndola ella. No, no, de verdad, de verdad. Ah, y hay una señora, esa sí está en Instagram, si a alguien les interesa. Ella es una estilista de moda que se llama, ella se llama Christy, déjame a ver si me sale el nombre. Él se llama Christy Moller. Y ella te habla incluso de gadgets, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La tirita que está dentro de la corbata. ¿Para qué sirve y por qué sirve? La tirita. Sí, dentro de la ballesta. La ballesta. Ah, no, no, no. La ballesta. Ah, lo que es como la etiqueta. Que se usa para tú poner la lengüeta de la corbata dentro. Exacto. Ella te habla de la historia de las ropas, te dice por qué los jeans tienen esta lengüeta. El gocillito chiquito. Exacto. Ella te habla de todo ese tipo de curiosidades que tienen que ver con ropa y de tips de un estilista de moda para películas. O sea, pues ella trabaja para películas. Por ejemplo, si tú quieres agrandar un zapato, ella te da tips de cómo tú lo puedes agrandar, de cómo lo puedes achicar. Ella también está en Instagram, pero no tiene tanto contenido como tiene en TikTok. Bueno, pues mira, me parece fabuloso. Me parece formidable porque aquí nos vivimos quejando y no le damos el uso potencial que tienen las distintas redes sociales. En el caso de TikTok, no es solamente de imitación, de bailes o de diversión. Mira todo lo que hay. Mira, aquí estoy buscando un video para contarles un poco de algo que yo descubrí hasta la guardé. Es una pareja de hawaianos y ellos te hablan de trucos para ir a la playa. Por ejemplo, tú sabes una forma en la que tú puedes quitar la arena del cuerpo sin tener necesidad de usar agua. ¿Cómo? Con polvo talco. Tú le echas polvo a la superficie donde está la arena en el cuerpo y simplemente tienes que pasarte la mano y la arena se va a caer. Ellos también te recomiendan una forma buenísima de ponerte protector solar sin embarrarte y sin pasarte de producto con una brocha de maquillaje. Es más fácil de aplicar y es más fácil de retocar y se y se bota menos producto. Ah, pero mira qué bien. Mira qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Ámbar. Gracias. Nosotros, nosotros llegamos casi a a terminar nuestro programa en la tarde de hoy. Ahora el tema es que por qué el presidente no se vacunó. Bueno, si son pocas unidades, yo entiendo que que no está mal que él no se la ponga ahora y se la ponga después, porque si él tiene anticuerpo todavía. Ahora, 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 es un mensaje de es un mensaje de confianza, porque si es un mensaje de confianza, presidente, póngase la vacuna. Yo tengo una pregunta, señora Luna. Usted me permite mentirla. Vamos a ver. Si nosotros comemos cadenete, entresijo, bofe, pitrafa y todas esas cosas que usted encuentra en todos los puntos de la carretera de este país, donde hay mosca, polvo, humo, aire, la gente le habla, la gente le tose, le pone la mano, y usted se come eso que usted no sabe dónde estuvo y usted le tiene miedo a una vacuna. Ámbar, como están diciendo ahora en Twitter y en Instagram, usted tiene sexo sin protección. Es lo mismo. Y no se quiere poner una vacuna. Usted tiene sexo sin protección y no se quiere poner una vacuna. Que no, que tú tienes que firmar un descargo cuando tú te vayas a poner la vacuna. Yo no sé si usted sabía que cuando usted se somete a una cirugía, usted firma ese descargo. Yo no sé si usted sabía que cuando a usted le van a hacer una resonancia magnética, usted firma ese descargo. Cuando usted se hace una tomografía con medio de contraste, usted firma ese descargo. No es porque se trate de un experimento. No es porque se trate de un experimento. Es que usted firma ese consentimiento informado cuando se somete a determinados tipos de procedimiento. Y cada vez que usted se pone una vacuna, la prosopología del medicamento, que es ese librito que no sirve para botarlo ni para acolchonar el ingrediente que esté dentro de esa caja. Ahí te habla de los posibles riesgos. Sí, señor, usted puede tener un efecto secundario de un medicamento, de una vacuna. Eso es normal. Eso pasa. Yo quisiera que usáramos el internet y los paqueticos, no nada más para chisñar. Hay muchísima información, señores. Lean, edúquense, fomenten un pensamiento crítico. Diga lo que usted piensa en base a información. En lo que llega el pensamiento crítico, si usted está dentro de la lista de las primeras personas que se vacunan, recuerde, vacunarse es voluntario. Si usted puede, hágalo, vacúnese. A mí, desde que me toca el turno, me la pongo. Gracias por habernos acompañado. Nos juntamos con ustedes mañana, por favor. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Que descansen. Tengan una bonita tarde. Solo para mujeres, solo, solo.